Era ya la madrugada Cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche Que melodiosa cantó El son tiene la alegría Del canto del Tomeguín Y si tú no lo sabías Es el padre del divín El son se extiende veloz De San Antonio Maicí Cuando lo canta la voz De Miguelito Cuní Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero El son se siente muy bien El son que no tiene fin Tocado por Chaputín Y con versos de Guillén Aquel que dijo que al son Le estaba llegando el fin Que no me venga llorando Cuando suene un cornetín Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero El son como el romerillo Que conserva la salud Pregúntaselo a Portillo A Portillo de la luz El son para que me asombres Ya me lo quieren robar Y me le quieren cambiar Hasta el mismísimo nombre Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero Ay mi tierra linda Linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero Porque eres linda Y en el corazón Te llevo Para ti es esta canción Y siempre eres lo primero Mi tierra linda Mi tierra bella Eres la regla del Caribe La más hermosa doncella Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero A ti te canto Mi son entero Voy cantando para ti Porque tú eres la canción Y yo te amo Y yo te quiero Tú me das la inspiración Para hacer la melodía Y en el corazón te llevo Mi tierra linda Porque te quiero Y a ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Y a ti te canto Mi son entero Eres una de los grandes Por eso el son es de aquí Y con todo el corazón Cantacheo para ti Eres preciosa Eres gigante Y tú inspiraste Y tú inspiraste César Portillo Tú son entero Gózalo 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 Esa flauta bonita Gózalo Gózalo Básalo, 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 Básalo